Buenos días, bienvenidos a esta nueva webinar organizada por Fundación Naturgi en esta ocasión para presentar una nueva publicación en la que se analiza la gestión de las instalaciones eólicas, fotovoltaicas y las baterías tras el final de su ciclo de vida útil. Esto dentro del propósito que tiene la Fundación de traer siempre a debate temas que son relevantes de interés y de actualidad en materia de energía, medio ambiente y sostenibilidad. La generación de electricidad a través de fuentes renovables, como ya hemos visto, ha tenido un despliegue muy importante en los últimos años porque los objetivos que se plantean a nivel europeo y a nivel de España, por supuesto, de cara a la descarbonización de la economía son en realidad muy retadores, tanto a 2050 como al 2030 que lo tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Son objetivos importantes y además objetivos irrenunciables. Hemos visto además que tras los acontecimientos de este año y después de la invasión de Rusia a Ucrania, pues la necesidad de tener una independencia energética ha hecho aún más importante el desarrollo de energías renovables para conseguir que esta independencia sea posible en el menor tiempo posible, valga la redundancia. Ante esta situación, pues aparecen o se nos plantean nuevos desafíos que no habíamos de pronto considerado con tanto énfasis como deben ser considerados ahora y básicamente los quiero resumir en dos. En primer lugar es qué vamos a hacer, o sea, qué se plantea, cuál es el escenario que debemos asumir de cara a qué se puede hacer con todos estos materiales una vez todas estas instalaciones terminan su ciclo de vida útil y también qué se debe hacer de cara a la necesidad de materias primas y de materiales críticos para el despliegue de renovables que se plantea tan exigente en los próximos años. Dos datos importantes que encontraremos en el informe que a mí de momento me han sorprendido y llaman a la preocupación o a un tema del que debemos ocuparnos es básicamente que la Unión Europea depende de terceros países para obtener los materiales que necesita su industria de energía renovable y se importa en este momento cerca del 80% de su demanda. Y por otra parte, en 2030, por cada 9 millones de toneladas de material destinado a nuevas instalaciones renovables se estará generando cerca de un millón de toneladas de residuos. Son temas que parece que estuvieran lejanos pero realmente están ya aquí y nos están tocando la puerta. La solución a estos temas, bueno, pasa por muchísimas cosas pero una que puede contribuir de manera importante y es lo que queremos ver hoy es cómo el reciclaje puede sumar a las soluciones que se plantean en este momento. Por eso hemos creído que era el momento para traer este tema a debate, ver cómo se puede impulsar, qué medidas se deben tomar, cómo se podría contribuir de esta manera también al esperado despliegue de renovables. El desarrollo tecnológico, la regulación, la viabilidad de las empresas que se dediquen a esta actividad son temas en este momento que cobran muchísima importancia y son temas de los que sin duda estaremos hablando en la sesión que tendremos hoy. Para este debate tenemos como siempre grandes expertos en la materia y vamos a empezar de acuerdo como está previsto en la agenda por una presentación por parte de Teresa Grigelmo. Teresa es gestora de inversiones de EIT InnoEnergy del informe que ha sido elaborado por ellos. EIT InnoEnergy es un referente en Europa en el impulso de la innovación aplicada en el ámbito de la energía sostenible. Luego vamos a continuar con una mesa redonda que estará moderada por Laura Ojea, Laura periodista especializada en energía y medio ambiente del español. Y en esta mesa redonda van a participar Víctor Marcos Morel, director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico en IDAE. Tenemos también a María Francisca Cao Romo del equipo de innovación de Naturgy. Yacek Trushinsky, director adjunto de la Unidad de Economía Verde y Circular de la Comisión Europea que estará conectado con nosotros. Y luego se sumará también a este debate Teresa una vez haya presentado su informe. Confiamos como siempre que este tema sea de interés. Recordarles que esta publicación al igual que todas las publicaciones de la Fundación está ya disponible para su descarga gratuita en nuestra página web. Y agradecer tanto a quienes están aquí con nosotros en la sala como a quienes se han conectado. Tenemos más de 400 inscritos para esta sesión, el que puedan estar nuevamente con nosotros. Sin más, Teresa, tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Me oís bien? Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, los presentes y los conectados. Como ya me han introducido, soy Teresa Grigelmo, trabajo para EIT No Energy y soy una de las coautoras de este estudio. Entonces, hoy estoy aquí para presentar en nombre de los otros dos autores y de todas las personas que han colaborado en la elaboración de este estudio. Y, bueno, básicamente intentaré en la próxima media hora, 25 minutos, dar una pincelada al estudio, a los detalles más importantes y, bueno, para los detalles más concretos. Os animo a que os descarguéis el estudio y que os lo leáis porque, como bien introducíamos al principio, es un tema en auge bastante relevante en estos momentos para Europa y para el mundo en sí. Entonces, bueno, si podemos cargar la presentación. Genial. Vale. Bueno, como ya sabréis muchos aquí presentes y estáis relacionados con el sector de la energía, ahora mismo la Unión Europea tiene definidos unos programas muy ambiciosos en cuanto a todo el despliegue de renovables que se va a dar en los próximos años. Básicamente porque en las últimas décadas hemos demostrado que tenemos tecnologías que son muy competitivas, eficiencias muy altas. Además, un sector que está generando empleo y está aportando a la economía de Europa. No solo eso, también hablamos de almacenamiento. Entonces, por un lado está la movilidad eléctrica que está en auge, que se ve proyecciones también muy ambiciosas. Y por otro lado está el almacenamiento que nos va a ayudar a mantener esta estabilidad en la red. Y además de todo esto, tenemos que tener en cuenta todos esos parques, todas esas instalaciones que van a llegar al final de su vida útil para plantearnos qué se va a hacer con estos materiales. Ya no solo desde el punto de vista sostenible, sino desde el punto de vista de acceso a esas materias primas que son muy valiosas, que son críticas. Explicaremos más adelante qué es esto de materias críticas y que además es un punto débil ahora mismo para Europa. Bueno, a la fecha, como bien indicábamos ya, el 80% de las materias primas que consume Europa son importadas. Y China tiene un papel muy relevante a nivel mundial. El 60% de la demanda mundial de materiales se extrae allí. Entonces, esta dependencia económica claramente es una alarma que se nos tiene que encender ya, visto también el panorama que estamos viviendo a día de hoy. Y es por ello que el reciclaje va, hemos identificado ya, que va a tener un papel súper relevante en el final de la vida útil de todas las instalaciones renovables. Entonces, bueno, llegamos ya, a principios de año, Naturgy nos contactó a InnoEnergy, nos pidió que empezásemos a pensar en cómo elaborar este estudio y juntos llegamos a la conclusión de que era inevitable. No podíamos hablar de reciclaje sin hablar de materias primas. Y bueno, así ha ido surgiendo el estudio, que espero que os guste. Antes de meterme en materia, sí que quería explicar brevemente quiénes somos en InnoEnergy, para que sepáis quiénes son estos expertos que ha contactado Fundación Naturgy. InnoEnergy pertenece al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Nosotros creemos que la innovación es la fuerza impulsora que va a permitir esta transición verde. Nos llevamos ya, bueno, aquí tenéis un poco las cifras, pero llevamos ya más de 10 años apoyando nuevas tecnologías. Hemos apoyado unas 500 nuevas tecnologías. Tenemos presencia por toda Europa y además tenemos oficina ahora en Boston. Y lo que intentamos en InnoEnergy desde nuestros inicios es cubrir esa brecha que puede haber entre la industria, entre los centros científicos, entre el emprendimiento. Siempre cubrir esa brecha para alcanzar un esquema colaborativo en el que las cosas pasen. Además de esto, en InnoEnergy también creemos que Europa tiene las ideas, tiene las capacidades, tiene la cadena de valor suficientes como para poder montar una industria energética sostenible. Y es por eso que, como enseñamos aquí abajo en la diapositiva, en los últimos años hemos estado colaborando en iniciativas relacionadas con el almacenamiento, con el hidrógeno verde o con la energía solar fotovoltaica, cuya intención es traer esa cadena de valor a Europa para conseguir esa independencia energética a la que todos aspiramos. Con toda esta experiencia que tenemos, este ecosistema que hemos creado en los últimos años, Fundación Naturgy pensó que tendríamos una visión interesante para la elaboración de ese estudio. Y bueno, eso es lo que hemos intentado hacer. Entonces, ya nos metemos un poco ya de lleno en el estudio. Estos somos los tres autores principales. Están Javier Sanz, que es el jefe del Departamento de Energías Renovables en InnoEnergy. Luis Molina, que lleva toda la parte de materiales, materias críticas y almacenamiento. Y luego yo, que estoy en la parte de inversión en Iberia, en la que buscamos oportunidades de invertir en todo tipo de soluciones innovadoras en el sector de la sostenibilidad. Como decía antes, voy a dar una pincelada, tampoco me quiero enrollar demasiado, bastante tengo con 25 minutos, media hora. Pero para que si conozcáis un poco la estructura de cómo hemos hecho el estudio, lo que identificamos es que inicialmente es totalmente necesario hacer o evaluar las proyecciones que se prevén, tanto en cuanto a despliegue de renovables como a todos los residuos que nos van a llegar en algún momento de estas instalaciones. De ahí, identificar el impacto que va a crear y cuáles son las barreras que nos encontramos para instalar este sector del reciclaje, teniendo en cuenta todas las partes involucradas y intentamos cerrar el estudio con una visión más a futuro, más optimista, viendo cuál es la solución que se está haciendo a día de hoy y cuál sería, desde el punto de vista empresarial, el modelo de negocio que va a permitir un sistema sostenible de reciclaje a futuro. Como decía antes, el reciclaje ya no es solo importante por la parte sostenible, sino por el tema de las materias críticas. Como veis aquí, en Europa ahora mismo es algo totalmente relevante. Se dice que de las 30 materias primas que son críticas, hoy en día 10 de ellas se obtienen de China. Y es que China ahora mismo es el líder mundial en cuanto al procesado. También el 90% de las tierras raras o el 60% del litio se procesan allí. Y esto nos hace ver que obviamente tenemos una dependencia que deberíamos de alguna forma solucionar. ¿Cómo traer esa extracción de materias primas aquí, ese acceso a Europa? Por un lado vemos que la minería no es un sector muy representativo ahora mismo en Europa. Y entonces esto obviamente es un hándicap, ya que es el origen de estas materias primas en gran mayoría. Y bueno, también tenemos a nivel europeo la iniciativa europea de materias primas que ha identificado este tema como un riesgo a futuro en el que hay que actuar ya. Y según esta iniciativa de materias primas se identifica, o sea, se describe cuáles son los factores a tener en cuenta para que un material se considere crítico. Entonces, bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, la disponibilidad geográfica, cómo de accesible están estas materias, el valor económico que puede suponer, incluso el valor económico que puede suponer recuperarlas. Luego la calidad de los recursos naturales, después del reciclado, qué niveles de pureza se pueden alcanzar para ver si se pueden reintroducir o no en distintas cadenas, en distintos sectores. Y luego también los desequilibrios entre la oferta y la demanda, que es para eso, para lo que hablaba antes, que necesitamos conocer esas proyecciones tanto de despliegue como de residuo generado. Metiéndonos ya a fondo en lo que es el estudio, empezaríamos a hablar de las proyecciones que hemos ido analizando. Esto se escribe muy bien en el documento. Empezando por la fotovoltaica, ya podemos ver que el mercado de la fotovoltaica está en auge. Eso no es una novedad, lo hemos visto. Es una tecnología que ha ido evolucionando muchísimo en las últimas décadas, que nos está solucionando un problema al acceso energético clave. Aquí podéis ver en esta gráfica, por ejemplo, que ya solo en 2021 se superó un récord desde 2011, en el que el aumento de la capacidad instalada fue de un 34% respecto al año anterior. Y esto teniendo en cuenta que veníamos también de una pandemia, de que tuvimos un montón de problemas de acceso a suministros, de logística, etc. Entonces, viendo estas cifras, la Unión Europea no se queda parada y decide ya está bien, sino que hace que quiera tener objetivos incluso más ambiciosos. Se habla en el reciente plan de Repower EU de la Comisión Europea que se quieren llegar a instalar hasta 40 gigavatios al año en Europa. Entonces, son ambiciones muy importantes que deberíamos cumplir según este plan. Podemos ver también aquí, a largo plazo, Solar Power Europe también prevé que la potencia instalada para 2030 va a llegar a unos 335 gigavatios. Y ya solo en 2022 instalando 30 gigavatios. Entonces, como veis, esto está aquí, ya nos viene, ya hay unos planes en orden y que se van a cumplir. ¿Qué supone esto? Los paneles fotovoltaicos al final están compuestos por materiales que son más comunes, no son peligrosos. Por suerte es una gran parte del peso de los paneles, pero también tienen materiales que son más peligrosos o más críticos. Pueden ser porque sean tóxicos, porque haya escasez de los recursos. Entonces, en este estudio nos centramos principalmente en dos, que es la plata y el silicio. Aquí, como podéis ver, el 20% de la plata mundial se dedica al sector fotovoltaico. Entonces, claramente es un dato a tener en cuenta. ¿Qué va a pasar con estos materiales? Bueno, pues esta es una gráfica muy simple, pero se ve una curva exponencial. Y es a lo que nos tenemos que preparar, para una situación de crecimiento de residuos exponencial. Porque cuanto más despleguemos, en algún momento más tendremos que recuperar. Entonces, como veis aquí, según las estimaciones, la cantidad que se espera recibir de módulos obsoletos para 2030 ya llega a un millón de toneladas. Y España, en Europa, tiene un papel bastante crítico, porque somos líderes en generación de estos residuos. Entonces, según los estudios, se prevé que para 2050 en España se hayan generado entre 1 y 2 millones de toneladas de residuo. Bueno, en esta diapositiva se ve que, obviamente, sí que se prevé que haya suministro de aquí a unos años. Pero, ¿qué pasa? Que hay algunos materiales en concreto que estos sí que van a tener problemas de suministro. Lo que significa que vamos a tener que recuperarlos para poder volver a reinsertarlos en el sector de la fotovoltaica. Bueno, aquí veis que incluso en las proyecciones se predice que para 2050 Europa solo genere un millón de toneladas menos que la capacidad nueva instalada. Entonces, hay que centrarse en estos materiales en concreto que reciben una presión más notable para ver cómo los vamos a sustituir. Porque una opción es reemplazarlos, otra opción es que en el diseño se utilicen menos cantidades. Y, obviamente, está claro que la opción más relevante ahora mismo es pensar en esa circularidad de que, sobre todo, no se desperdicien. En el sector de la eólica pasa parecido pero diferente. Obviamente, también es un sector que está en auge, que se prevé un despliegue enorme de energía eólica, ya no solo en tierra, sino también en mar. Entonces, estamos hablando de offshore y offshore. Pero, ¿qué pasa? Que en el sector de la eólica tienen una cultura un poco diferente en la que la circularidad está más presente. Es decir, en la eólica sí que se reutilizan muchas más piezas en los aerogeneradores. Entonces, esto permite que haya un movimiento dentro del mercado y esto hace que en el estudio hayamos tenido que analizar no solo el despliegue que se va a generar, sino también todos los parques que se van a ir desinstalando, para considerar esas piezas a las que se les puede dar una segunda vida. Aún así, como decía, el sector de la eólica también está en auge. Se prevé una fuerte demanda de todos los materiales que componen las turbinas eólicas. Aquí podéis ver que la media anual prevista de gigavatios es de 30 nuevos gigavatios instalados para alcanzar... Mientras que la retirada alcanza el 10% de gigavatios anuales. Entonces, es lo que decíamos antes. Hay que tener en cuenta tanto la retirada como la instalación. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo en las turbinas eólicas hay materiales como en los paneles fotovoltaicos que son más genéricos, que son más fáciles de reciclar, pero también hay unos materiales mucho más críticos. En este caso serían las tierras raras y los materiales compuestos, que estos están presentes en algunas piezas de las turbinas y que se prevé que pueda haber escasez en el futuro y entonces ya identificamos un interés en tener que recuperarlos. Por otro lado, en el sector del almacenamiento, aquí en el estudio nos centramos sobre todo en las baterías de litio que se utilizan para el sector automóvil, ya que la utilización de estas baterías van a ser el 80% por lo menos para este sector. Entonces, creemos que es el más interesante de evaluar. En el sector del almacenamiento, en cuanto a baterías, también sabemos que China es un protagonista. En cuanto a fabricación, todo el despliegue, en Europa lo que tenemos es una cuota de mercado muy importante. Entonces, obviamente es un tema que tenemos que abordar desde ya. El despliegue ahora se está empezando a lanzar. Se prevé que en los próximos años sea mucho más importante. Aquí, por ejemplo, como indicamos, para 2030 en el mercado de ventas del automóvil se prevé que el coche eléctrico represente el 50% de estas ventas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esto sea sostenible? ¿O qué representa también este gran despliegue del coche eléctrico? Pues como en las anteriores, representa que de aquí a unos años, bueno, en esta gráfica se ve que sobre todo a partir de 2026-2027 empezaremos a notar el impacto del residuo que este sector ha generado y tendremos que tener una solución ya viable para poder abordar este problema. Aquí, por ejemplo, en el tema de las baterías, en cuanto a materiales críticos, sí que se identifica que, por ejemplo, para 2035, que está a la vuelta de la esquina, será necesario ya recuperar el 30% del cobalto de estas baterías retiradas y hasta el 20% del litio. Bueno, entonces, el tema es que en las baterías es un poco diferente también porque estamos hablando de un mercado que es más nuevo. La eólica y la fotovoltaica llevamos más años de experiencia, muchos más megavatios instalados. Ahora las baterías están viviendo un impulso en el que se va a notar en los próximos años. Y entonces ya no solo hablamos de materiales críticos y de despliegues, sino de cuáles son esas facilidades que se van a dar para abordar este problema. Y para eso tenemos que entender qué es lo que se está haciendo a día de hoy. En la fotovoltaica, volvemos al primer pilar, la energía fotovoltaica, ya hay una forma de reciclar. Aquí podéis ver un esquema de cómo se va haciendo el separado de las distintas partes. ¿Qué pasa? Que a día de hoy el proceso más común para reciclar los paneles fotovoltaicos es un proceso mecánico. Y esto lo que hace es que de alguna forma rompe las distintas piezas y no permite acceder a materias críticas que son parte de estos componentes. Entonces, ¿el futuro qué es? Poder recuperar estas materias críticas. Poder insertar tecnologías o procesos que ya no solo sean mecánicos, que sean químicos, que sean térmicos y que permitan recuperar este silicio, esta plata que queremos volver a reincorporar al sector de la fotovoltaica o a utilizar para otros sectores. El tema siempre es intentar no perderlos. ¿Qué pasa con la eólica? La eólica, obviamente, también tiene un sistema, un proceso que se da. Hoy en día ya hay muchas iniciativas que están intentando recuperar los componentes o reutilizarlos. En la eólica sí que es importante tener en cuenta que el 65% de los componentes se volverán a utilizar, mientras que el 35% restante son los que forman parte de los desechos. Entonces, dentro de estos 35% restantes hablábamos antes de materiales compuestos. Por suerte, estos materiales compuestos no son tan tóxicos, son inertes, pero también está suponiendo un tema a investigar porque tienen un impacto visual muy fuerte y se quiere intentar evitar esto. Y por otro lado están las tierras raras. Las tierras raras son materiales que son valiosos, pero que además tienen un periodo de degradación muy largo y es muy difícil descomponerlas. Entonces, estas sí que requieren procesos para poder reciclarlas. El problema en este sector es que las tierras raras aparecen en concentraciones muy bajas, en las piezas de los aerogeneradores, y es por eso que los procesos para poder recuperarlas deberían ser no tan costosos para que al sector les merezca la pena hacerlo. También tiene una ventaja o una diferencia en el sector de la eólica y es que, como veis aquí, por ejemplo en Europa, podemos ver la lista de fabricantes que no es tan extensa y esto permite que se cree un nicho de mercado en el que los propios fabricantes ya tengan un interés desde el principio del diseño de la fabricación de los aerogeneradores para poder recuperar estas piezas y estas materias. Entonces, hace que haya más involucración por su parte y que se cree un sistema más estandarizado. Pasando a las baterías, como comentábamos antes, de los tres es el sector más joven o en el que va a estar más en auge. Y esto lo que hace es que a día de hoy todavía no nos hayamos encontrado con ese problema de la gran masa de residuo que va a generar este mercado. Entonces, esto vendrá en los próximos años, pero lo que hace es que la realidad ahora mismo sea un poco más compleja porque no existen estos estándares como existen ya en la eólica, que comentábamos hace nada. No hay una economía de escala. Entonces, lo que se pretende es que en el futuro se haga partícipe a todos los fabricantes, ya no solo de automóviles, sino de baterías también, para que así tengan en cuenta esta circularidad desde el principio, desde un ecodiseño, desde una reducción de uso de materias críticas, etcétera, etcétera, incluso para facilitar la obtención de permisos y que se convierta en una realidad este reciclaje de baterías en el futuro. Como vemos aquí, por ejemplo, ya hay iniciativas de distintas formas de reciclaje, incluso hay empresas como Biplanet, que es una empresa española y que ya tiene una solución para darle una segunda vida a estas baterías. ¿Cómo alargarlo? Entonces, como hemos visto en esta diapositiva, ya no es solo un tema de tener la tecnología que te permita reciclarlo, sino que tienes que tener un esquema y un sistema que te vaya a favorecer, que este mercado se establezca en Europa. Entonces, algo clave a tener en cuenta es la regulación. En el estudio podéis ver todo el análisis que hemos hecho sobre la regulación que está ahora mismo activa en Europa y en España, pero no me voy a meter en mucho detalle, porque vamos a tener ponentes ahora en el debate que pueden hablar de primera mano de estos temas, entonces creo que va a ser mucho más interesante que nos lo cuenten ellos, pero solo para comentaros un poco por encima, a nivel europeo existen ya directivas y regulaciones que obligan a reciclar, o sea, es obligatorio reciclar. Estas directivas se incorporan en cada Estado miembro, en su legislación nacional, entonces lo que permite es que haya una formación de las distintas partes o de los procesos que se pueda gestionar a nivel nacional. Un poco como curiosidad, hablábamos de que las baterías es el más joven de estos tres mercados, sin embargo, han aprendido un poco de la experiencia y ya tienen una legislación que regula todo este reciclaje y que marca esa obligatoriedad de cerrar el círculo económico del sector del almacenamiento. Bueno, y ya por último, en el estudio lo veréis, lo que pensamos es que hemos hablado de tecnología, hemos hablado de regulación, de objetivos, ¿qué es lo que va a permitir desde nuestro punto de vista que se establezca este mercado en Europa? Pues sobre todo que haya un modelo de negocio detrás del mercado del reciclaje que de verdad lo apoye. También tenemos que hablar de temas de financiación, que sea un sector que sea factible, que sea económico, que si no genera beneficios, que por lo menos permita recuperar estos materiales para ahorrar gastos. Entonces, lo que hacemos al final del estudio es definir o de alguna forma presentar un modelo de negocio genérico que nosotros creemos sería el lógico a tener en cuenta de cara a montar estas estructuras en cada país europeo. El objetivo de este modelo de negocio genérico es minimizar los residuos. Esto significa que siempre que se pueda se va a intentar reutilizar estos residuos, reincorporarlos al propio sector y luego tiene en cuenta todo lo que no se pueda reutilizar, cómo gestionarlo de la forma adecuada y de la forma más sostenible. Entonces, para empezar, estamos hablando de una necesidad de montar un sistema que permita una recogida factible, un acceso a esos materiales que sea factible y luego habría que evaluar esos materiales que se recuperan, qué valor tienen. Si son materiales valiosos, que de verdad al propio tejido empresarial de ese sector les interesa recuperarlos, entonces va a ser un sistema de alguna forma un poco más sencillo porque ya tienen ese incentivo dentro de su propio mercado. Entonces, los productores se van a involucrar más y se va a montar un sistema que va a ser más o menos estable en el que tienen controlado desde la fabricación hasta la recuperación de estos materiales y reinserción. Puede ser en el mismo sector o puede ser en otros sectores. Aquí el tema es que muchas veces en los procesos tecnológicos que se utilizan para reciclar estos materiales no se llega a alcanzar las purezas que exige el propio mercado. Entonces, en esos casos se intentaría por lo menos reutilizarlos en otros sectores que no sean tan exigentes en cuanto a pureza. ¿Qué pasa si el material crítico no es tan valioso? Bueno, pues ahí sí que estamos hablando de una necesidad de financiación en una etapa bastante temprana. Hablaríamos de utilizar una ecotasa probablemente abonada por el cliente final, de alguna forma hacerlo rentable, crear unos organismos legales que se encarguen del proceso de recogida, etcétera, etcétera, que son los famosos scrap. Y estos ya son modelos que se están empezando a ver en distintos países de Europa y que se van a ir fomentando tanto con la regulación como con distintas iniciativas económicas que permitan que sea una realidad. Y con esto más o menos es como nosotros cerramos el estudio. Como os decía, era cuestión de dar una pincelada, así que más detalles os lo descargáis y lo disfrutáis vosotros en casa. Entonces, bueno, un poco por cerrar aquí las conclusiones, hemos hablado de la importancia del reciclaje, el papel que desempeña, ya no solo a nivel de sostenible, sino para recuperar estas materias críticas que son clave para la independencia energética de Europa. Hemos hablado de que la situación exige un marco adecuado para mitigar los riesgos, ya no solo a nivel de un apoyo legislativo, sino también de unos sistemas económicos que permitan que se den estos modelos de negocio. Luego, además, hemos hablado de, y se habla más en detalle en el estudio, ¿no?, de todas esas partes involucradas, de todas esas tecnologías, de todas esas iniciativas que se tienen que tener en cuenta para que este negocio sea sostenible y pueda salir adelante, que sea una realidad. Y, finalmente, bueno, hablar de lo importante que es este tema ahora mismo en el presente, de que ya hemos tenido una mala experiencia, ¿no?, en cuanto al petróleo y al gas. Entonces, si ya identificamos que este es un tema que va a ser crítico a futuro, obviamente deberíamos empezar a actuar desde ya y yo creo que estudios como este es lo que van a hacer, ¿no?, fomentar esta iniciativa y que cada vez haya más casos de éxito en este sector y más innovación que nos dé soluciones para el reciclaje y la recuperación de estos materiales críticos. Y con esto ya termino mi presentación. Entonces, ahora ya doy pie a Laura para que lidere ya la parte del debate. Espero que os haya gustado y que disfrutéis el estudio. Muchas gracias, Teresa. Pues sí, vamos a hablar ahora precisamente de este informe tan interesante que habéis presentado y vamos a tener además a unos ponentes de excepción que voy a pasar a presentar. Ya Teresa, María Eugénez, ya te ha presentado, pero me gustaría decir algunas pinceladas más sobre tu trayectoria profesional porque también has estado involucrada en el desarrollo de programas corporativos para acelerar la innovación en el sector energético y también has hecho un seguimiento de proyectos de crecimiento tecnológico en el área de energías renovables. Pero bueno, también tenemos a su lado a Víctor Marcos que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y ingeniero industrial del Estado desde el año 2016. Tienes más de 10 años de experiencia en el sector energético y especialmente en el de las energías renovables. Has desempeñado distintos puestos en la industria renovable principalmente como analista de riesgos en financiaciones, compra-venta, promoción de proyectos y has participado en trabajos relacionados con el PENIEC, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima aparte de otros trabajos de perspectiva energética, de análisis y de desarrollo normativo así que muchas gracias por haber venido. A mi lado está Francisca Cao que es ingeniera de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA en ESIC. Tienes más de 20 años de experiencia en entornos industriales, nacional, internacional, en las áreas de operación, marketing e innovación de Naturgi en donde estás desde hace 8 años ocupando diversas posiciones en aprovisionamientos y actualmente estás ahora en el equipo de innovación. y online porque lo tenemos desde Bruselas está Iasek Truchinsky que es subdirector de Economía Verde y Circular en la Dirección General de Mercado Interior e Industria de la Comisión Europea. Previamente ha trabajado en esquemas de apoyo a la inversión dentro de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros y en asuntos regulatorios vinculados a la eficiencia energética y a las energías renovables. Así que muchísimas gracias por poder estar hoy con nosotros en esta presentación de este informe que ya directamente yo creo que debemos pasar a hablar sobre ello. Vamos a comenzar si le parece bien al señor Iasek hablando de cuál es la posición desde Bruselas desde la Comisión Europea en relación a este tema que nos va a afectar o que ya nos empieza a afectar pero sobre todo dentro de unos cuantos años en el sector de las materias primas y sobre todo en qué hacer con los residuos en las renovables. Adelante, señor Iasek. Muchas gracias y gracias por haberme invitado a este seminario. Mis disculpas, no hablo español, sería mucho mejor este intercambio en su idioma nativo pero no lo hablo. Este tema es de candente actualidad. El mensaje de Bruselas sería que desde luego es una prioridad en la agenda política, en la agenda de la presidenta y el comisario, los jefes de Estado y de gobierno son temas que se cubren en las reuniones aquí diariamente. Estamos hablando de la transición ecológica y de la autonomía estratégica. y el director general de la Fundación Naturgia en su fundación ya ha mencionado cuál es la situación geopolítica a la que nos enfrentamos pero quiero añadir dos comentarios. Ya se ha hecho una referencia a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Claramente, es una historia atroz pero hay un elemento positivo y es que ha acelerado la transición ecológica hacia un sistema energético limpio. Lo podemos ver. La tasa de despliegue de la energía solar se ha acelerado muchísimo. No tanto en eólico. Lo estamos intentando acelerar sobre todo con una normativa favorable que haga que los permisos de eólicos se transmiten más rápido que lo que se hacía antes. Así que podríamos esperar como se puede ver en el informe también que se acelere el despliegue de estas tecnologías. Bien, esto es positivo. Al mismo tiempo hay otra prioridad máxima en la agenda y es que en cinco años no queremos vernos en el mismo lugar en el que estamos hoy con el gas ruso pero dentro de cinco años podría ser con componentes y materias críticas importados desde China. Más del 90% tenemos una dependencia más del 90% con China en solar en baterías gracias a nuestra cooperación con EIT y No Energy se ha desarrollado un sector muy potente en los últimos años en Europa. No obstante cuando vemos los insumos materias críticas básicas tenemos una dependencia potente desde China. ¿Cómo lidiar con ello? Bueno, pues es algo que es prioritario en nuestra agenda como decía. ¿Qué estamos haciendo? Pues nos referimos a estas tres tecnologías en las baterías tenemos la alianza de baterías y parte de los proyectos de despliegue industrial buscan también generar modelos de negocios que mejoren la reciclabilidad. También estamos trabajando con los estados miembros y con el parlamento estamos finalizando la normativa respecto a las baterías hay provisiones de gran alcance que luego podemos comentar en el debate en el ámbito solar vamos a tener una alianza solar fotovoltaica basada en el modelo de éxito de la alianza de baterías que se va a lanzar este diciembre en Bruselas queremos que en la cadena de valor desde los módulos a las células todos los ingredientes se puedan garantizar y también tenemos que tener en cuenta cómo estimular unos modelos que tengan mayor reciclabilidad y muy pronto vamos a empezar a hablar de las normas de ecodiseño para los módulos que se lanzan al mercado esto va a incluir requisitos requisitos no sólo relacionados con el contenido reciclado sino también en la durabilidad y en eólico yo creo que ya se ha visto en la presentación del informe el ámbito eólico es algo diferente porque el modelo de negocio es diferente quiero decir porque es más B2B no es B2C y luego los tipos de materiales que se utilizan en las instalaciones eólicas son diferentes también no obstante estamos en conversaciones con el sector europeo España es un actor fundamental y estamos intentando promover la reciclabilidad y mejorar la competitividad de la industria europea a través de distintos requisitos de reciclaje porque si hablamos por ejemplo de subastas de energía limpia en instalaciones eólicas podríamos pensar por ejemplo en que en el futuro las subastas se basen no solo en el precio sino en algunos elementos cualitativos que puede ofrecer la industria en términos de reciclaje contenido reciclado etcétera algo que sea bueno para el medio ambiente y también bueno para la industria europea frente a la China esto sería lo digo a modo de introducción y o de presentación y la última propuesta sería desarrollar esa ley de materias primas críticas que esto es algo que se prevé para principios del año que viene es una legislación horizontal que busca generar un ecosistema completo en la Unión Europea que mejore nuestro acceso a materias críticos no solo aquellos que se utilizan en las energías renovables estamos hablando de minería extracción refinamiento reciclaje y recuperación también muchísimas gracias y quedo atento al debate la verdad es que suena bien todos los planes que se esperan o todo lo que se está moviendo a nivel Unión Europea pero a mí me gustaría saber cuál es la posición y cuál es el lugar que se está dando a nivel nacional desde el IDAE a esta cuestión del reciclaje adelante Víctor muchas gracias muchas gracias primero a Fundación Naturgy por invitarlos creo que es importante hablar de estas cosas enhorabuena y por su informe creo que también es al final generar conocimiento y estudiar cómo estamos es fundamental para poder saber a dónde nos dirigimos yo bueno destacar nosotros desde IDAE gestionamos ayudas en general para energías renovables es verdad que esto está un poquito en la frontera entre energías renovables economía circular entonces hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente con la Dirección General de Calidad y Evaluación para gestionar y vamos a gestionar una pequeña parte del PERTE economía circular que tenemos que tenemos en España y desde luego que lo vemos como algo como algo estratégico y fundamental ya lo decía Teresa lo ha dicho Iasek tenemos por un lado la necesidad de un desarrollo renovable incomparable en esta década tenemos también el desafío del fin de vida útil de parte de los activos sobre todo hablando de eólica que son los primeros que vienen pero luego vendrá la fotovoltaica unos poquitos años después y tenemos que además ahora sentimos más la urgencia con la invasión de Rusia en Ucrania de mejorar esa seguridad energética desde un aspecto geoestratégico ya no sólo desde un punto de vista medioambiental ya metemos más aspectos en la balanza es verdad que esto nos hace darnos cuenta como continente como Unión Europea como país también de que debemos no volver a depender tanto del exterior en alguno de los sectores ahora pasamos a depender de materiales si vamos cuando vayamos avanzando en la transición energética puesto que las nuevas tecnologías renovables tienen pues muchos menos digamos costes de operación pero sí que tienen unos costes de inversión pues bueno a medida que el volumen es grande pues los costes son relevantes entonces el consumo de materiales en esa primera etapa es mucho mayor que el consumo que hay después pero claro no podemos ser dependientes de algo que sabemos ya sabemos ya que vamos a necesitar entonces en España ¿qué tenemos? tenemos la estrategia España Circular 2030 que es un poco la que sienta las bases de los objetivos que se quieren alcanzar y hace poco también hemos sacado en la Secretaría de Estado de Energía la hoja de ruta de la gestión sostenible de las materias primas minerales porque como bien decía Teresa es verdad que no podemos hablar de reciclaje sin hablar también de materias primas al final tenemos un equilibrio ahí vemos en esa hoja de ruta pues lo que ya indicaba Teresa China es uno de los principales productores de muchos materiales que van a ser críticos entonces pues es algo que hay que que hay que trabajar ¿no? para porque al final queremos implantación industrial que es otro de los objetivos que perseguimos esto es una política de largo plazo o sea no podemos de la noche a la mañana decir oye pues es que queríamos haber hecho esto no hay que plantearlo y ahora que tenemos unos objetivos estratégicos pues intentar ponerlo en marcha termino rápido un par de documentos luego entraremos un poco más en detalle un par de documentos que implementan los objetivos las estrategias que tenemos en estos documentos más estratégicos serían los dos PERTE tenemos el PERTE ERA que es el de energías renovables hidrógeno y almacenamiento y el PERTE economía circular como decía desde IDAE vamos a gestionar una parte del PERTE economía circular cuya gestión pertenece a la dirección general de calidad de evaluación y está muy relacionado con el PERTE ERA que ya teníamos una señal ahí introdujimos una señal la línea de repotenciación destinada a la eólica que es verdad que aprobamos hace poco la tenemos ya en el boletín oficial del Estado las base y en breve en las próximas semanas pues tendremos la línea la línea aprobada ya con bueno todo el nivel de detalle para que animar a presentarse luego entro en más detalle de estas herramientas gracias de acuerdo luego volvemos entonces a hablar sobre esa regulación que se espera ahora me gustaría saber desde el lado de Naturgy Francisca ¿cómo estáis viendo este nuevo concepto de negocio? pues sí efectivamente bueno en Naturgy nos ponemos el gorro de somos los promotores de muchas numerosas instalaciones fotovoltaicas renovables en numerosas localizaciones y por supuesto tenemos el compromiso y tenemos la responsabilidad de bueno pues de cerrar y de desmantelar aquellas instalaciones que vayan a llegar al final de su vida útil y vemos que España hoy por hoy tiene un alto potencial de bueno pues este tipo de instalaciones porque muchos de estos parques que se empezaron a instalar sobre todo eólicos a finales de la década de los 90 ahora ya empiezan a ser una realidad a la hora de plantearse bueno pues si hay que repotenciar si hay que bueno pues reciclar o cerrar entonces bueno pues vemos con preocupación las fotos que se veían antaño de pues todas estas palas enterradas en vertedero y afortunadamente aquí el sector la patronal del sector eólico en Europa ha dado un paso hacia adelante solicitando a la Comisión Europea pues una legislación que permita no llevar este tipo de residuos a vertedero con lo cual pues aquí se abre muchas posibilidades y es un reto que bueno que tenemos que cumplir porque bueno de hecho ya no solo por el hecho de generar una industria que eso es muy importante sino por hacernos como veníamos comentando durante toda la sesión ser independientes de bueno pues estas materias primas críticas que son tan tan importantes a la hora de poder tener producto nuevo y a su vez nos permite generar industria y generar empresa dentro del marco europeo digamos que nos permita no solo autoabastecer sino ser competitivos por ejemplo en Estados Unidos donde ya hay aranceles de casi el 240% de gravamen sobre el producto chino con lo cual pues hay que verlo como una oportunidad además incidir mucho en la vulnerabilidad que tenemos frente a economías muy incertidumbres como la China que bueno pues ya hemos visto en momentos como la pandemia y en momentos como como el actual de desabastecimiento pues nos ponen un poco en situaciones complicadas de cara pues a precios muy altos y a quedarnos quizás sin abastecimiento con los retrasos que han ocurrido en estos últimos meses claro ahora desde EIT y NoEnergy seguro que sois ya casi como un termómetro de cómo está el sector y cómo lo percibe esta nueva visión del reciclaje de estos materiales ¿tenéis alguna conclusión? Me gusta la metáfora Laura conclusiones nos va a costar sacar pero la realidad es que sí que nosotros que estamos en la parte de innovación lo que estamos es continuamente cerca del mercado viendo conociendo sus necesidades y luego también identificando estas nuevas oportunidades ¿no? El mundo del emprendimiento cada vez es más interesante más grande o sea tenemos ideas buenísimas ahí fuera y es verdad que estamos viendo que muchas ideas ya van por ese camino ¿no? por buscar esa circularidad entonces además yo creo que bueno ya hemos comentado anteriormente ¿no? a través de las distintas iniciativas europeas que achacan todo temas industriales ¿no? y todo temas de cadena de valor ahí eso sí que estamos intentando ayudar y fomentar que todas estas iniciativas que ayuden a solucionar este problema se presenten se nos presenten nos enseñen esa tecnología podamos ayudarles a abaratar costes sobre todo a llegar al mercado entonces sí yo creo que en este aspecto en InnoEnergy somos unos creyentes de la innovación y de verdad creemos que esto es un pilar o el ingrediente básico para conseguir este cambio para esta transición verde entonces sí que sí que notáis esa sensibilidad que hay en el mercado sobre esta problemática ¿verdad? has comentado que hay algunas iniciativas ya en marcha ¿qué podrías destacar de estas iniciativas o cuáles son? pues por ejemplo antes decía Jasek la alianza europea de baterías esto es algo que no hemos tenido que esperar a la situación crítica con Ucrania para lanzarlo ya se identificó desde unos inicios que era un sector nuevo tenemos acceso a un montón de conocimiento a un montón de estudios un montón de proyecciones en los que se puede identificar que esto va a ser un problema en el futuro entonces pues a través de este tipo de alianzas se está intentando eso pues traer la parte de fabricación de baterías a Europa se está intentando impulsar también estos proyectos de minería ¿no? de acceso a la materia luego también la iniciativa solar europea que también comentaba Jasek en la que también estamos involucrados en InnoEnergy lo mismo es una iniciativa que se empezó a lanzar antes de toda esta situación geopolítica porque ya se identificó que ya sabemos los compuestos de los materiales hay mucha ciencia mucha investigación dedicada a temas de ecodiseño de reducir materiales críticos ya en la fabricación de los paneles fotovoltaicos pero sobre todo ahora se van viendo más soluciones para primero para poder montar ese modelo de negocio del que hablábamos para que sea una realidad evitar mandar nuestros residuos a otros países porque al final son nuestros y porque identificamos que tienen un valor entonces también tecnologías que permiten recuperar estos materiales en concreto de los que hablábamos entonces sí que vemos ya iniciativas en cuanto a industria que se va a dedicar al reciclaje en sí al reciclaje de todos los materiales de energía renovables que se van a ir desmantelando en los próximos años pues ya veo entonces que a nivel europeo sí que se están moviendo las cosas señor Yasik a mí me gustaría saber desde la Unión Europea cómo se está impulsando de manera específica para que este tipo de iniciativas que tienen además ese componente europeo pues puedan llegar a lograr su objetivo desde el punto de vista de la Comisión Europea el punto de vista del regulador pensamos que nuestro papel es regular y hacer llegar la financiación ahí donde es necesaria y yo creo que estos son los medios de los que disponemos para conseguir los objetivos ahora también hay que marcar cuáles son los objetivos y necesitamos tener las herramientas para esos objetivos entonces si vemos las baterías la normativa sobre baterías yo creo que es una normativa que marca un hito porque va mucho más allá de lo que teníamos en términos de legislación sobre productos en el pasado antes cuando en ecodiseño cuando hacíamos la regulación de las lavadoras por ejemplo o de o de las pantallas de televisión podríamos marcar los requisitos a nivel de producto es decir cuando un producto llegaba al mercado europeo podríamos decir que un X por ciento del contenido debería venir de la recuperación y del reciclaje ahora con la normativa de baterías hemos ido más allá entonces déjenme que les diga que les comparto un par de ideas sí que hay requisitos sobre los componentes de reciclaje de las baterías por ejemplo en plomo o en cobalto va a haber objetivos concretos para el año 2030 y 2035 en términos de contenido reciclado dentro del producto también va a haber requisitos a nivel de producto en términos de rendimiento y durabilidad que por supuesto va a mejorar la gestión de residuos de estos productos y más allá de eso hay requisitos relacionados con el proceso me refiero a bueno requisitos no sólo sobre la recogida de residuos sino que va a haber objetivos específicos de recogida para el 25 y para el 30 y para el 35 y no sé exactamente cuál es el nivel de ambición porque todavía se están negociando no obstante esta negociación debería llegar a buen puerto ya pronto y por último la recuperación de recuperar un porcentaje concreto de litio en estas baterías también se va a acostar en la normativa entonces cómo podemos conseguir nuestros objetivos pues a través de la normativa y lo siguiente que quiero mencionar es la financiación ha sido muy interesante escuchar escuchar al colega del IDEA presentar los resultados del estudio porque tenemos que diferenciar entre las dos tecnologías la recuperación de componentes más valiosos quizá no requiera un sistema de subsidios porque el mercado de por sí lo va a buscar pero en otros elementos sí que hace falta por ejemplo la tasa verde que se mencionaba la tasa ecológica así que este informe es un punto de inicio magnífico para identificar aquellos elementos con los que sí que va a hacer falta financiación ad hoc Muchas gracias ¿Hay planes específicos de los que ya se puede ir hablando? Sí he mencionado previamente los PERTES yo creo que es verdad que el digamos impulso que recibimos con los fondos europeos en S-Generation ha sido vamos está siendo y creo que será perdurará estas posibilidades que estamos desarrollando increíble para el desarrollo de la bueno la transición energética en general y la implantación de multitud de tecnologías de oportunidades y otro tipo de proyectos estamos viendo iniciativas muy interesantes nosotros por ejemplo en el ámbito de las baterías tenemos una una iniciativa en IDAE vamos baterías digo movilidad sostenible en general el programa Moves Singulares que vamos por la tercera edición pues nos da una idea de que qué tipo de proyectos innovadores hay en este en este ámbito y bueno ha habido algunas menciones algún proyecto o alguna empresa que ha sido ganadora otorgada de alguna de estas ayudas entonces innovan sobre la parte de la parte de la movilidad sostenible movilidad eléctrica al final no deja de involucrar gestión de baterías no al final que tenemos tenemos la parte de diseño pero tenemos esa parte de reciclaje previo al reciclaje siempre está mejor si podemos reutilizar ese activo y es verdad que por ejemplo las baterías en el caso de la movilidad puede que ya no reúnan las características para ser usadas en un vehículo eléctrico pero sí que puedan reunir las características para usarlas en una casa y todavía le queden ciclos suficientes lo único que a lo mejor no llega al pico al pico de carga ¿qué más tenemos en los PERTE? mencionaba antes someramente en el PERTE era y que también toca el PERTE de economía circular tenemos esa línea de repotenciación circular que llamamos que va a tener una componente muy importante para repotenciación de parques eólicos con un requisito reciclaje de materiales es verdad que hay una parte del aerogenerador que es quizás más fácil de reciclar o estamos más acostumbrados a cero hay otra parte pues igual un poco más difícil que están los bienes eléctricos y luego sobre todo las palas que tenemos un 80% de materiales compuesto que es complejo eso en el propio PERTE de economía circular se menciona estimamos unas 100.000 toneladas que habrá que reciclar de aquí a 2030 hay que repotenciar muchos parques y no tenemos ahora mismo una solución tecnológica por eso que hablaba antes Teresa de la innovación y supongo que luego tocaremos una solución tecnológica que nos permita hacer esto y hacerlo de una forma empleando energías renovables porque es verdad que para separar los materiales compuestos de las fibras normalmente se requieren procesos térmicos que necesitan altas temperaturas y es difícil hacerlo al menos hoy en día sin contar con energías fósiles entonces necesitamos innovación en la propia línea de repotenciación circular ya tenemos unas distintas puntuaciones que vamos a dar para ordenar los proyectos y definir quiénes son los que se llevan las ayudas y de esos de los 100 puntos que damos hay 30 puntos que van a innovación y otros 30 que van a externalidad expositiva o sea que ¿qué nos importa? y desde luego hacemos en cada línea de ayuda y creemos que en esta más que en otra ese guiño a la innovación en el PERTE economía circular por esbozarlo porque me voy a la línea concreto PERTE economía circular tenemos varias líneas no hay una línea 1 que está enfocada en sectores textil, plástico bienes de equipos renovables que es de la que estamos hablando donde está enfocada esta línea de repotenciación circular y luego tenemos la línea 2 que es transversal para la economía circular en las empresas por terminar de hacer la foto gracias bueno pero hay un tema muy interesante que yo creo que vamos a volver a ello y es cómo esa industria va a ser sostenible o rentable para poder llegar al punto que queremos y desde el punto de vista de empresa o al menos desde el punto de vista de Naturgy ¿qué conciencia hay de esta problemática? ¿realmente se piensa sobre sobre este futuro para la descomposición de estos componentes? Sí por supuesto que se presta atención y no solo nos preocupa sino nos ocupa y tenemos un compromiso firme por la innovación ya no solo por el mero hecho de la cuestión de es una necesidad o es algo perentorio sino que además es una cuestión estratégica por la escasez de las materias primas pero además porque se pueden generar y hemos visto y comprobado y vamos a ir viendo ahora por los distintos tecnologías que se pueden generar negocios rentables per se con lo cual pues ahí yo creo que para una empresa hay un común nicho que cabe explorar en primer lugar en la fotovoltaica o sea en la eólica que vemos que efectivamente es la primera que nos empieza a acuciar porque bueno pues ya las fechas en las que los parques eólicos próximos o que tienen un parque envejecido y están próximos a repotenciar o a reciclar ya están ahí y es una realidad y efectivamente se ha avanzado mucho en ese sentido pues yo o sea leía literatura y veía cifras de en torno al 90% de actual reutilización de lo que son de lo que son los elementos fundamentales cierto es como contaba antes Teresa que hay un 10% donde hay que poner el foco y aquí es donde la innovación tiene que poner el foco sobre todo porque son los elementos quizás que más valor tienen o que más valor pueden generar de cara a un modelo de negocio que son estas tierras raras y los materiales compuestos pero si vamos un poco más aguas arriba de la cadena de valor de la eólica es que son los propios tecnólogos los propios fabricantes los que están investigando y los que están poniendo mucho empeño en que los nuevos equipos ya vengan con palas 100% reciclables o sea haciendo ese ecodiseño que comentaba antes Teresa y ya hemos visto que Siemens Gamesa que General Electric están empezando a pilotar estos primeros aparatos ya de manera operativa en el caso de la fotovoltaica bueno vamos unos pasitos un poquito más atrás porque los grandes plantas todavía les queda periodo de vida pero sí que el autoconsumo y lo que se ha venido haciendo atrás nos está permitiendo pues poder empezar a evaluar lo que es la cadena de valor vemos que hay hasta un 80% de recuperación de lo que son los elementos principales o digamos los más voluminosos o los más pesados pero luego ahí tenemos un 20% donde hay que enfocarse mucho y a este respecto la semana pasada o hace dos semanas participaba en una ponencia en la que se decía que para poder llegar a los objetivos que nos hemos puesto de cada 2050 necesitaríamos plata los recursos de plata necesarios para llegar a alcanzar esos objetivos en módulos fotovoltaicos correspondientes a los recursos de tres globos terráqueos eso no lo tenemos con lo cual reciclar es muy importante es una necesidad en cuanto al reciclaje de baterías aquí estamos muy supeditados a lo que está haciendo la industria automovilística porque efectivamente es la mayor tractora del almacenamiento y la que nos está dando más experiencia en este sentido y lo que sí que estamos viendo es que aquí hay otro reto importante en cuanto a la innovación y en cuanto a la tecnología y es que es un mercado que está muy atomizado hay infinidad de diseños y luego distintos elementos con lo cual se necesita más volumen para poder empezar a estandarizar procesos con lo cual esto también es una oportunidad para poder empezar a generar valor a través de conocimiento de empresas etc. y antes de terminar en este punto a mí sí que me cabe hacer un comentario que me parece importante y es que quizás antes se veía como que la innovación en el reciclaje o este tipo de actividades estaba más del lado de las grandes corporaciones porque eran las que tenían presupuesto para esto y sin embargo empezamos a ver un cambio de paradigma empezamos a ver muchas pequeñas empresas y muchas startups que empiezan a entrar dentro de este tipo de actividad con muchísima riqueza de conocimiento y que además están aportando pues mucho mucho tejido y posible tejido industrial de cara al futuro y a los planes de reciclaje Bueno pues entonces sí que es optimista lo que se presenta en este horizonte pero a mí me gustaría también saber si todo esto que se está moviendo desde Bruselas señor Yassic si vamos al ritmo exigido por estos planes pues si vamos a llegar a tiempo con esa regulación que va a impulsar este nuevo nicho de negocio o estos objetivos que vamos a tener que cumplir sí o sí porque no hay otra alternativa posible vamos se va a la velocidad adecuada Bueno muchas gracias por la pregunta creo que porque la pregunta sobre la velocidad hoy creo que tiene que ver con la velocidad de despliegue si tenemos en cuenta la cantidad de instalación de eólica en Europa estamos hablando de un 30% de lo que deberíamos tener anualmente para poder alcanzar nuestros objetivos según el plan Repower EU por lo tanto lo que debemos hacer es acelerar la parte de despliegue por encima de todo el resto de los panelistas han mencionado que también tenemos que tener en cuenta la generación de residuos de estas instalaciones que ocurre cuando llega el final de su vida útil todo eso también debería acelerarse tal y como mencionaron algunos panelistas estamos alcanzando un momento donde esas instalaciones están empezando a llegar al final de su vida útil ya sea que hablemos de fotovoltaica o de eólica en el caso de las baterías todavía nos quedan algunos años por delante antes de que lleguemos a esa situación ahora en cuanto a los requisitos normativos que se aplicarán a las baterías o a la fotovoltaica deberán ponerse en marcha para abordar estas cuestiones a partir de 2025 lo que debemos hacer en primer lugar es acelerar el despliegue y abordar entonces a través de estas normas o asegurarnos de que estas normas puedan captar todos los residuos que generen esas instalaciones adicionales pero como he dicho anteriormente creo que vamos a poder cumplir con ese objetivo una cosa es establecer las normas lo cual puede parecer sencillo pero lo difícil es aplicarlas ponerlas en marcha garantizando que los estados miembros asignan los recursos necesarios por ejemplo para garantizar el cumplimiento por parte del mercado y esto creo que será uno de los retos por delante eso así lo esperamos señor Yaniki desde España supongo que todas estas PERTES de los que ya hemos hablado entiendo que cada tecnología fotovoltaica eólica almacenamiento tendrá un lugar donde acudir específico ¿cómo podríamos hablar o organizarnos para que si yo soy un desarrollador fotovoltaico pueda acudir a esa regulación de manera adecuada para poder desarrollar estos proyectos? Sí primero por separar un poco cuando hablamos de regulación sí que tendemos a hablar más de digamos condiciones que hay que cumplir y quizás los PERTES serían más incentivos o programas de apoyo que con los que intentamos fomentar la implantación de alguna tecnología entonces es verdad que los PERTES en general lo que hacemos es ir más allá de la regulación disponible que hay o sea por ejemplo hablando de la línea esta de repotenciación pues si el requisito sería aspirar a un 50% de reciclaje en peso nosotros puntuamos vamos a puntuar los proyectos que vayan más allá por supuesto o sea porque no queremos conformarnos en que cumplen la regulación es verdad que aquí tenemos y lo mencionaba IASEC desde el punto de vista de la regulación hay una parte que es deployment decía instalación tenemos que cumplir si queremos cumplir esos objetivos 2030 2050 tenemos que instalar muchas renovables en cubiertas pero también en suelos hay que instalar muchas hacer muchos parques y eso tiene un desafío regulatorio evidente no solo regulatorio también de capacidades pero hay una parte importante en regulación las últimas iniciativas que hemos visto por parte de la comisión con un reglamento que plantean lo llaman de emergencia y que se centra en permisos para intentar acelerar en lo posible ese otorgamiento de los permisos pero bueno volviendo a los PERTE esa parte más soft que llamamos de la regulación más la zanahoria no tanto el palo los PERTE que buscamos como decíamos antes buscamos esa innovación en ese PERTE de economía circular pues si nos centramos en la parte que gestionamos desde ya que es lo que estamos hablando hoy aquí que tenemos tres partes las palas de aerogeneradores aunque bueno podemos hablar del aerogenerador en concreto aquí hay otras partes que son más fáciles de reciclar los paneles fotovoltaicos y las baterías pues ahora mismo vamos a abrir la ventanilla es verdad que las ventanillas de las líneas de ayudas son concurrencias competitivas con lo cual son ventanillas que se abren y se cierran luego se evalúan con estas puntuaciones que os he esbozado un poco y los proyectos se ordenan en función de la calidad en base a esas puntuaciones que son públicas y se otorgan posibilidades de alegar bueno es un procedimiento administrativo con todas las garantías y bueno una vez terminamos el procedimiento pues habrá unos proyectos que sean beneficios de las ayudas y otros que a lo mejor no han reunido las condiciones o no han llegado a la puntuación necesaria y no lo son entonces esas serán las ventanillas para fotovoltaica para baterías pues habrá las respectivas es verdad que ahora mismo no a lo mejor será pues dentro de unos de unos meses pero pero sí que sí que estarán hemos visto y por hablar del PERTERA por hablar de otras ventanillas que hemos ido abriendo tenemos las ventanillas de las líneas de hidrógeno que son cinco líneas cuatro en cadena de valor una de proyectos pionero tenemos la línea del biogás que acabamos de cerrar luego tenemos líneas como transversales en el PERTE que es la de autoconsumo que tenemos pues bastantes millones de euros que hemos inyectado si está la gestión a las comunidades autónomas tenemos las comunidades energéticas que también es una línea transversal en el PERTE bueno la verdad que vamos implementando todas las iniciativas que nos planteamos en el plan de recuperación en las distintas componentes y bueno los PERTE lo que hacen es darle importancia y buscar ese impulso estratégico que queremos dar a algunas áreas en concreto y este de la economía circular relacionada con renovables en particular bueno quiero aprovechar ahora para aquellos que nos estáis viendo desde el otro lado de la pantalla que podéis hacer preguntas también a los distintos expertos que tenemos hoy aquí pero mientras tanto mientras hacen esas preguntas vamos a continuar y vamos a hablar de que bueno pues estos esta regulación o estas ayudas que desde el ámbito público están ofreciendo a nivel europeo y a nivel nacional pues como se trasladan al ámbito privado tenéis un proyecto desde Naturgy que se llama Jira Wind cuéntanos un poco de qué va bueno pues en nuestro compromiso con la sostenibilidad y la economía circular hemos lanzado durante este año la iniciativa Jira Wind que bueno pues es una empresa que se ha que hemos formado junto con otros asociados Ruralia y otros socios estratégicos y bueno pues digamos que se va a encargar o su cometido es la gestión integral de desmontar y de reciclar integralmente parques eólicos entonces bueno pues en principio la idea era viendo el potencial que tenemos en España porque además afortunadamente estamos en un país con un alto potencial eólico porque hemos sido pues junto con Dinamarca Alemania Francia e Italia los pioneros en parques eólicos creíamos que había bastante potencial de hecho las cifras fijan la agencia la asociación de empresarios de eólica fijaban las cifras de 10 gigas de eólica en 2025 de más de 20 años y 2,2 gigas de eólica de más de 25 años lo que supone esto último en torno a 3.000 aerogeneradores a repotenciar o reciclar claro vemos que hay un alto potencial entonces en nuestra estrategia lo que hemos hecho es asociarnos pues con ciertos socios ciertos socios que son proveedores nuestros y que además tienen experiencia en el ámbito de pues uno de ellos en el ámbito del material del reciclaje de materiales que es posteléctrica fabricación y otro es uso 29 renovables que es proveedor nuestro en instalación y mantenimiento de parques eólicos junto con nuestra experiencia lo que pretendemos es acortar la curva de aprendizaje y ser más competitivos y la idea es pues con este proyecto traccionar proyectos o replicarlos en otras geografías de cara a que también podamos generar tejido industrial en áreas de transición justa y de reto demográfico esto desde el punto de vista del papel del doble papel impulsor de empresas desde EIT y no Energy veis interés y sobre todo hay mucha diferencia entre las tecnologías porque han comentado desde Naturgy que la eólica está teniendo más impulso que la fotovoltaica no sé si desde vuestra prisma podéis ver esas diferencias entre tecnologías bueno existen diferencias si estábamos hablando de mercados que van a distintos ritmos también según el país serán tendrán unas prioridades distintas dentro de Europa nosotros en EIT y no Energy nosotros abarcamos todo el sector de la sostenibilidad vamos desde las renovables a movilidad entonces tenemos que estar en todo y lo que sí que vemos es que en las tres áreas están pasando cosas por un lado la parte de los PERTE vemos que es una oportunidad nosotros tenemos un porfolio de startups participadas que por toda Europa y entonces los PERTE en España nos dan esta oportunidad también para traer algunas soluciones de fuera para crear un impacto por ejemplo en España el impacto en general siempre es crearlo en Europa y sí que vemos por ejemplo tenemos a una participada francesa Rosy Solar que ya está recuperando estos materiales críticos de los paneles fotovoltaicos ellos ya tienen una fábrica en Francia se espera que puedan construir otra también fuera de Francia tenemos otras empresas en el porfolio que se dedican a la parte de reciclado de baterías antes mencionaba Biplanet que es una empresa española que ellos lo que están haciendo ahora mismo es darle una segunda vida a estas baterías MecaWare es otra empresa de nuestro porfolio que también se dedica a intentar reciclar estos componentes más tóxicos más críticos de las baterías y luego desde el punto de vista de la eólica es verdad que aquí sí que hay una iniciativa bastante importante que se está dando justamente en España que es la iniciativa de Renner Cycle en la que se han agrupado hasta 18 socios empresariales y la intención es fomentar esta circularidad a nivel industrial en el sector de las renovables sí que está empezando sobre todo por más casos de la eólica pero bueno el objetivo final es cubrir todas las renovables que vayan un poco de la mano porque unas se apoyan en otras y viceversa entonces es como que somos un equipo en ese aspecto Bueno y nos vamos quedando ya sin tiempo pero no me gustaría dejar pasar una última pregunta a Mr. Jersie Truchinsky porque precisamente ahora que estamos hablando de todas las iniciativas que se están iniciando aquí en España me gustaría saber si hay un país que considera que va más avanzado en este tipo de proyectos o si hay muchas diferencias en Europa y si esto puede crear un problema de competitividad entre los países que se están iniciando en Europa y si hay muchas diferencias muchas gracias por la pregunta creo que es mejor observar las empresas individuales más que los países individualmente así que hemos escuchado antes un ejemplo que mencionó la autora del estudio y que me parece muy útil tenemos que observar por ejemplo Rosy Solar o aquellas iniciativas que nos puedan permitir replicarlas hay algunos países que están en una instancia más avanzada que otros generalmente son los que tienen campeones en la industria y que son los pioneros en las instalaciones de renovables dentro de Europa por supuesto tenemos Dinamarca a España también tenemos a Alemania como ejemplos que pueden compartir sus mejores prácticas con respecto a la segunda parte de la pregunta es la competitividad dentro de el aspecto ecológico de estos procesos creo que existen ciertas sinergias entre ambos aspectos he mencionado el ejemplo de las subastas de energías limpias que se basan únicamente en el factor precio si solamente competimos teniendo en cuenta el factor precio eso creará efectos muy perversos si analizamos la coyuntura económica en Europa los fabricantes de equipos están en este momento en situación financiera muy compleja parte de ello es que tienen que competir solamente sobre la base de precio y tienen dificultades a la hora de competir contra los fabricantes chinos de estos equipos entonces si tenemos en cuenta el valor añadido que estas empresas pueden aportar a la fórmula económica y si tenemos en cuenta esto en los requisitos de los productos y también en los términos y condiciones de las subastas creo que eso podría poner de manifiesto la competitividad de las empresas dentro de la Unión Europea son distintas herramientas que nos permitirían hacer que esto se haga realidad gracias como decía ya nos quedan pocos minutos pero tenemos muchas preguntas del público así que voy a pasar a leerlas en este caso va para Víctor de Liday preguntan que España tiene un problema cualificado en materia de permiten desde la elevada inflación de proyectos y la necesidad de criba para la mayor viabilidad del resto podría incorporarse el porcentaje de reciclaje común entorno de ordo de mérito en lugar de priorizar el tiempo con especial no lo entiendo pero bueno creo que la pregunta hasta aquí se entiende a ver yo creo que tenemos diferentes herramientas como decía antes hay unas partes más regulatorias desde la parte regulatoria dice no sé si mencionaba la palabra tasco pero la podemos mencionar hay muchas solicitudes de proyectos pues como unas cuatro o cinco depende donde mires incluso hasta diez veces lo que deberíamos instalar en esta década es verdad que hay muchas solicitudes de proyecto hay en marcha bueno pues unas digamos herramientas regulatorias que dan fecha de caducidad a esos a esos proyectos que no hayan alcanzado una serie de hitos regulatorios y es verdad que entramos en una especie de trampa regulatoria puesto que es verdad que esos hitos vuelven a depender nuevamente de o en parte al menos de algunas administraciones se puede considerar yo creo vamos en los por ejemplo en los concursos de nudo que se van a sacar se va a tener en cuenta aspectos escenariedades positivas de de diferentes tipos es verdad que no no me aventuro a decir cuáles no sé si expresamente el reciclaje se tendrá en cuenta pero pero habrá escenariedades positivas que se que se tendrán en cuenta pero yo creo que aquí tenemos que tenemos que ser conscientes un poco de también de la urgencia o sea por un lado sí que tenemos esta esta necesidad de reciclar vamos no es una necesidad de reciclar lo que vamos a tener es un un problema porque vamos a tener bueno va a ser un hecho vamos a repotenciar muchos megavatios primero de eólica luego de de fotovoltaica y las baterías llegarán a lo mejor un poquito después bueno ya están llegando alguna y vamos a tener la que hacer frente pero tenemos otro otro problema no sé si es mayor por lo menos comparable que es que tenemos que avanzar a pasos decididos hacia hacia la generación renovable pues lo más cercano al 100% posible ahora mismo estamos en el sector eléctrico en torno al 45% el objetivo marcado a 2030 en la última planificación es un 74% y para alcanzar hay que instalar 60 gigavatios es mucha potencia hay que instalar mucha potencia muy rápido y hacerlo bueno hacerlo ya entonces premiar reciclaje frente a velocidad bueno entiendo que es un dilema complicado es un dilema complicado pero yo creo que hay que contar con las dos no podemos perder la velocidad porque cada año cada año cuenta y ya como para cerrar pero sí que me gustaría que fuéramos un poquito más breves la respuesta en el caso de InnoEnergy preguntan si hay búsqueda de nuevos materiales alternativos sí hay mucha búsqueda de nuevos materiales alternativos el mundo de los materiales de los nuevos materiales yo creo que siempre ha sido algo desconocido y muy atractivo para nosotros porque hemos visto las oportunidades que nos dan en todos los sectores entonces sí para ser breve que nos quedamos sin tiempo hay muchas iniciativas en este aspecto también también preguntan y esto ya podemos podéis contestar quien queráis se puede crear realmente modelos autosostenibles desde el punto de vista económico Francesca por ejemplo yo creo claramente que sí hace falta bueno pues todavía incorporar ciertos procesos que no están del todo o sea que nos ha generado del todo rentabilidad frente a lo que es el macro pero por supuesto que sí esto es una cuestión de curva de aprendizaje y de volumen para vosotros sí existe esa posibilidad estoy de acuerdo totalmente de acuerdo creo que es necesaria además y también para quien queráis responder puede el reciclaje ser una herramienta para las zonas más afectadas por la transición entiendo transición justa en este caso por ejemplo Víctor desde luego desde luego o sea al final yo lo mencionaba al principio aquí o sea es un desafío pero tenemos una oportunidad o sea hay mucho material del cual pues se puede sacar un partido en España estamos en torno o sea en reciclaje en torno a un 37% tenemos que aumentar ese porcentaje pero bueno hablando concretamente de las renovables sí desde luego hay una oportunidad industrial de hecho la Comisión Europea y eso se menciona en la estrategia de la economía circular se cifra que hubo un incremento de empleo en este sector del reciclaje entre el 2016 y el 2012 de un 6% el PIB se estima que 2030 incrementará un 5% del PIB 700.000 empleos en toda la Unión Europea o sea tenemos una oportunidad hay algo que hay que hacer tenemos una oportunidad y lo que tenemos que hacer es aprovecharla ¿qué queremos hacer con las líneas de ayudas? y perdón que me estengo estiendo un poquito más queremos ayudar a que se alcance ese nivel o sea que los proyectos los casos de negocio sean viables por eso damos una ayuda al CAPEX para intentar dar esa pequeña ayuda para que ese proyecto viva si el proyecto no es operativamente viable desde el punto de vista económico no vamos a hacer nada o sea es algo que no solo opino que puede ser por supuesto sino además es que tiene que ser y supongo que en algunos puntos donde Naturgy está trabajando de manera muy exhaustiva en esos puntos de transición energética justa supongo que a lo mejor ahí estáis viendo esas posibilidades correcto o sea de hecho lo comentaba antes los parques eólicos los parques fotovoltaicos no están en el centro de las ciudades están en zonas más bien pues mira ahora mismo tenemos en la zona de Castilla-La Mancha y lo que se pretende es localizar estas industrias o estos nuevos modelos de negocio en el punto donde bueno pues la logística sea menos complicada y ahí es donde queremos valorizar y poner en valor pues esas zonas de transición justa de reto demográfico y poder generar un tejido industrial y replicarlo por todos los sitios donde estemos bueno pues hemos llegado al final de este fantástico debate a mí me gustaría destacar cuatro nada pinceladas de lo que yo he aprendido con la presentación del informe y con lo que se ha comentado aquí desde Bruselas y en esta mesa una de las cosas más importantes es que se crea una nueva industria que además es una industria necesaria estamos obligados a ello y que ese esfuerzo tiene que venir de la mano público pero también de la iniciativa privada y de la innovación de las grandes empresas de las startups y desde instituciones o organizaciones como InnoEnergy que yo sé que yo conozco que estáis trabajando siempre en ello de manera bastante intensa y sobre todo esa intención de mantenernos al margen de los problemas geopolíticos internacionales o al menos que nos afecten lo menos posible que siempre estamos en un mundo globalizado y siempre hay que tener eso en cuenta en cualquier caso muchas gracias ha sido muy interesante y nos vemos en la siguiente gracias